Profesor Hawking, es un honor y un placer conocerlo, señor. Lo sé. Quiero darle las gracias por tomarse este tiempo. Con placer. Disfruté mucho leer tu trabajo. Está claro que eres brillante. Lo sé. Tu tesis de que el bosón de Higgs acelera hacia atrás en el tiempo es fascinante. No, pues gracias. Se me ocurrió una mañana en la ducha. Qué lindo. Lástima que esté mal. ¿Cómo que mal? Cometiste un error aritmético en la página 2. Una metida de pata. No, no. No, no, no puede ser. No cometo errores aritméticos. ¿Sugieres que yo sí? No, no, no. Por supuesto que no. Yo pensé... ¡Oh, santo cielo! Me equivoqué. Y se lo mostré a Stephen Hawking. Genial. Otro que se desmaya.